El encanto de prepararte para lucir al máximo tu belleza ahora está aquí, aquí en el nuevo colestón, con el primer tratamiento precoloración que prepara cada cabello de la raíz a la punta para que el color penetre profundamente. El resultado, un color uniforme, intenso y hasta 50% más brillante. El color que quieres está en tu cabello. Nuevo colestón con tratamiento precoloración, balance perfecto entre color y cuidado, de vela. ¡Gracias!